La hermandad del descendimiento se crea en el año 1963 sobre una idea del recordado reverendo don Juan Saez Hurtado, actualmente en proceso de beatificación. El coste de todo el proyecto es sufragado por el alcalde de Abraham en aquellos años, don José Ruiz Gómez. El paso titular del descendimiento es del imaginero valenciano don Efraín Gómez Montón, compuesto por cinco imágenes a tamaño natural en madera policromada, representando a Jesús muerto, la Virgen, San Juan, José de Arimatea y Nicoteo. La plataforma sobre las que se sitúan las imágenes, cruz y escleras, fueron realizadas por el propio escultor. El trono o anda, realizado en los talleres locales de don Joaquín Gómez de la Vejez. La decoración y pinturas se debe a profesionales sabaraneros. También se confeccionan aproximadamente 90 túnicas en los talleres del maestro amoroso, de raso, color rojo escarlata, con capuz del mismo material en color amarillo oro. El paso, dado su considerable peso y volumen, es portado por 24 anderos, desfilando únicamente en la procesión del santo entierro de Viernes Santo, adornándose en los primeros años con flor natural, para lo cual se desplazaban floristas de Murcia, haciéndose cargo de todos los gastos el señor Ruiz Gómez. La hermandad se adscribe al gremio de la construcción, muy numeroso por aquellos años, de gran auge en el centro. Además de darse la circunstancia de encontrarse unidos laboralmente en la conocida popularmente como agrupación, es decir, la agrupación sindical profesional de trabajadores eventuales de la construcción. En la fundación de la hermandad interviene y pasa a ser su primer hermano mayor, un maestro de obras, don Antonio Molina Martínez, hasta su fallecimiento en el año 2009. Aunque la hermandad es apoyada en los primeros años por el personal de la construcción, actualmente está formada por personas de las profesiones mativersas, habiendo perdido su carácter gremial. Como el resto de las hermandades de la Semana Santa de Abrán, ha pasado por épocas de mayor o menor auge, pero nunca ha dejado de desfilar en la noche de Viernes Santo. El hecho de procesionar una sola vez impedía el contar con una banda de cornetas y tambores, aunque adquirieron instrumentos para ello, y el que tuviera la estabilidad requerida. En el año 1988, la hermandad es legalizada como asociación. Desde el año 1992 pasa a denominarse hermandad del descendimiento y la oración del huerto. En el año 1995 se dota de estatutos para ser erigida canónicamente por el obispado, vinculándosele a la parroquia de San Juan Bautista. Desde el año 1988 al 1994 ha sido su presidente don Antonio Molina Martínez. En la actualidad el presidente es don Roberto Gómez Fabra. La hermandad se financia con las cuotas de los socios, la parte con lo que responde de la subvención municipal a la Junta de Hermandades de Semana Santa, venta de loterías, rifas, donativos, etc. Actualmente forman parte de la misma 100 componentes. En el año 1987 se intenta dar nuevos impulsos a la hermandad, para lo cual se adquieren 50 túnicas y gordas y inclinándose en talleres locales. También se lleva a cabo la restauración de las imágenes, afectadas para la inoportuna pero necesaria yuncia. Incluso ese año desfila en la procesión una improvisada banda de cornetas y cantores de literatura.